Yeah, estoy sin mal, línea bravas, cuarentena, edición Que yo también lo estoy pasando mal, que yo también echo de menos Que me da igual hasta mi bienestar, quiero tocar su piel con mis manos Y en sus brazos olvidar los problemas, poder reírnos y besarnos No sabíamos lo que teníamos, hasta que lo perdimos Estoy dando cuenta de lo que no valoraba, la noche contigo con mis hermanos te jarras Y ahora que ya no tengo nada, poco a poco la ansiedad me traga Que quiero salir por ahí, que por ti me salto la ley Dime que es lo que no hay, y veré lo que puedo hacer Este es mi granito de arena, a ver si pasamos mejor esto con el tema de mierda Y un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!